Soy Santa Cruz de Tenerife, la ciudad atlántica que enamora. Paseando por mis calles vivirás historia, gastronomía y la amabilidad de mi gente. Siempre rodeada por el azul del cielo y el verde de las montañas de la centelleante Anaga. Deseo que el mundo me conozca como capital turística de una isla turística. Acompáñame y conviértete en el mejor embajador de este destino único. Cada año me transformo en la capital mundial del carnaval, donde miles de personas disfrutan de la fiesta en un ambiente seguro. Durante el resto del año, mis calles están llenas de actividades para todos los públicos, como pocas ciudades del mundo pueden presumir. Probablemente es esto, entre muchas otras cosas, lo que hace que todos los que me conocen, me viven y me sienten, siempre quieran volver a casa cuando están lejos. Real, auténtica, cosmopolita, así es Santa Cruz, el corazón de Tenerife. ¡Gracias!